Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte Que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah, yeah, yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Ay Eres la única Que puede calmar Mi corazón Yeah Yeah Uh Sabes bien Que yo estoy Solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo harí de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque los haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Yeah, 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 yeah O-O-O-O be on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Peçalo Becky Becky G Big Lidas, los mayores De Crystal Man Y'all let on flow Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah On the down day